...para presentar la página del espectáculo de Carlos. Bueno, usted sabe que, como ya es costumbre, Leroutier elige la ciudad de Rosario para el estreno de sus espectáculos. En este caso se llama Las Obras de Ayer. Diciéndolo todo junto, es Las Obras de Ayer. Claro. Que no son Las Obras de Ayer, porque en realidad... Lo mejor. ...en cada espectáculo que ellos estrenan, hacen una gran cantidad de obras, después se eligen de esas obras las que conformarán el espectáculo y las otras quedan inéditas, que son de esas obras inéditas las que se han usado gran parte para conformar este espectáculo que mucho tiene de estreno. Pero por ahí han rescatado, por ejemplo, Un Gato, El Esplicado, que es de hace mucho tiempo, que incluso ellos estaban sorprendidos por la vigencia que tiene. Le digo, mira, en este país las cosas, por ejemplo, de Pinti del año 85, están tan vigentes que parece que es escrita hoy. Pero bueno, hablamos con Carlos Núñez Cortés, estuvo muy simpático y después nos invitó a recorrer y a presentarnos en sociedad parte de los nuevos instrumentos que generan para este espectáculo que aplaudió a lleno total Rosario el viernes, sábado y domingo y que los obliga a volver este jueves, este viernes, aunque el próximo sábado, último día antes del debut en Buenos Aires, hecho que se producirá el viernes 7. Y siempre algo de Fontana Rosa andando vueltas por ahí, ¿no? No, Fontana Rosa es parte decisiva en lo que es el texto de Le Luthier. Y además, fíjate vos, hicieron doblete porque el sábado, 25 de mayo, Marcos Moonstock cumplía los años. Así que estaba toda la familia, Le Luthier, Rosario, la mujer, la hija de Moonstock y también las mujeres de los demás. Porque a la noche festejaron el cumpleaños en nuestra ciudad. Muy bien. Vemos la nota y la compartimos. Creo que es un muy lindo alimento. Para el alma, por lo menos, la gente sale satisfecha y con la panza llena. Queridos hermanos, ya se acerca la fecha en que nuestro amado hermano principal, el fundador de nuestra secta, el gran Warren Sánchez, va a estar aquí con nosotros. Apenas reservo algunos asuntos que los retienen en Miami. Y una vez más, Warren Sánchez... Hacemos un gato, que se llama El Explicado, que es del año 1975. O sea que es una obra que tiene 27 años de antigüedad. Y anoche, que la reflotamos, no la tocábamos de hacía 25 años. Un cuarto de siglo que no tocábamos el gato. Anoche la tocábamos y tenía una vigencia. Pero tan increíble, tan increíble. Desde que nosotros no hacemos chistes de actualidad, ni de lo último que dijo el ministro de Economía y demás, podemos asistir a un milagro como ese, de agarrar una obra del año 1975, ponerla en el escenario de la gente muerta de risa. Tenemos que iniciar una nueva vida. Si quieres lograr una paz más profunda acerca de Warren, lograrás una humildad que te llenará de orgullo y soberbia. Llegarás a ser tan creyente que no lo podrás creer. ¿Se llevan bien ustedes en la cocina de la génesis de un espectáculo? ¿Discuten mucho? ¿Son 35 años de bancar? Son 35, 37. Ya para esta época, sí, discutimos naturalmente. Sobre todo se potencian las discusiones y las desinteligencias en estos momentos en que estamos estrenando. Y entonces hay mucho trabajo, hay mucho en juego. Hay diferencias de opiniones. Bueno, y ya estamos metidos en un costadito del escenario rodeado de instrumentos extrañísimos, Carlos. La tabla de lavar, pero... La tabla de lavar, sí. Ajá, ya es mitológico. Sí, sí, sí. Acá está el amplificador. El chelo legüero. Es cierto. Es una melódica, ¿no? Una melódica que... Tiene dos globos inflados y, bueno, un sistema de cañerías. Por allá se infla y por acá se envía el aire de uno o de otro globo a la melódica. Esto es... Viste que hay... Son frascos... Latas de dulce de batata. Ves cómo se puede ver acá. Viste que hay una flauta dulce. Es cierto. Esta es una guitarra dulce. Sálvese mejor con Warren. Salvación garantizada. Si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero. Viene la única nota que dieron Lelutía aquí en Rosario a un medio de nuestra ciudad. Ah, de 12 a 14, gracias, lo decimos públicamente, ¿eh? Bueno, vamos al extracto oficial del Quiris.